¿Cuáles son los tres asuntos clave para la promoción de la innovación para el desarrollo de los aráneos? Yo diría que el primero es ponernos de acuerdo en qué es innovación para el desarrollo, para lo cual hace falta dos cosas, espacios como este, en el cual puedan converger agentes que creen que tienen un interés o que realmente lo tienen, para que se pongan de acuerdo y seamos capaces de entender que trabajamos en el mismo ámbito y cómo debemos hacerlo, generando también un lenguaje común, porque el desarrollo es muy amplio, la innovación también, y el tipo de prácticas para trabajar en innovación para el desarrollo pueden ser muy distintas y requieren primero, como digo, ponerse de acuerdo en de qué estamos hablando y qué objetivos comunes podemos tener. Y el segundo ámbito, yo creo que más importante, es empezar a tener casos de éxito, proyectos concretos. En la jornada se ha hablado de programas y proyectos que son directamente innovación para el desarrollo, o pueden serlo, pero quizás son demasiado jóvenes como para saber hasta qué punto realmente han ya tenido éxito. Es decir, la única forma de incorporar a nuevos actores para que sus actividades, que no son de desarrollo pero sí de innovación, trabajen para el desarrollo, o actores que trabajen en la innovación y queremos que trabajen en el desarrollo, la única forma de que esos agentes trabajen juntos es que vean que otras prácticas y que otros casos han funcionado, se reconozcan con ellos y avancen en ese camino. Yo soy mucho más creyente, mucho más pragmático en la idea de tener casos de éxito y proyectos concretos, generar los primeros proyectos que podamos etiquetar claramente como innovación para el desarrollo y que funcionen, más que detenernos demasiado a definir y a debatir sobre qué debe ser. Si no, empecemos a hacerlo, asumamos el riesgo de que algunos fallen y una vez que tengamos los casos de éxito seremos capaces seguramente de polarizar a nuevos agentes hacia este ámbito. ¿Cómo nos comunicaría? Pues de nuevo adaptando los mensajes al público. Es decir, habrá proyectos de innovación para el desarrollo en los que lo más visible, lo más sexy, sea la parte innovadora, pero que tenga un impacto en objetivos de desarrollo. Si somos... La comunicación de esos proyectos será destacar esos aspectos innovadores, de cooperación, por ejemplo, entre universidades o centros de investigación y el usuario final. Pues destaquemos esos ámbitos para ser capaz de hacerlo atractivo a otros agentes de la investigación pública o privada que entiendan que el desarrollo también tiene un ámbito de trabajo. Lo mismo del revés. Puede haber proyectos de innovación para el desarrollo en los que sí que podamos destacar cómo pequeñas innovaciones tienen un gran impacto en desarrollo. Si somos capaces de que el mensaje, que el relato asociado al proyecto tenga más que ver con la capacidad de transformación social y los objetivos en desarrollo, podremos atraer a, por ejemplo, ONGs que no están en este ámbito, agencias de desarrollo que no están todavía en este ámbito, para que se acerquen a la innovación para el desarrollo y viendo que esto va con ellos, que no es algo distinto, que no es algo que tiene que ver solo con las empresas, sino también con los actores del desarrollo. De alguna forma, adaptar de esos casos que decíamos y de esos resultados finales, extraer aquellos que lo hacen atractivo para cada uno de los muchos agentes que tienen que ver con esto.